No te preocupes con qué, si me acordé del ayer, un recuerdo fugaz Si el corazón perdí mi mente, es tu mamar que encontrar Me trajo sin recuerdos, pero trajo sin querer Solo quería sonreír, al saber confundir Me quedé de tristeza, la mujer que tan yo amé, la vida no me lo volví Dices que un hombre llenó, y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó, te dejó en la bolita Al recordar la mía, ayer cuando te quería Dices que esa es buena ser, para que vuelva tu vida No te preocupes con qué, si me acordé No olvidé de ese amor, amor que un día